Acabo de encontrar algo maravilloso, cojonudo. He encontrado un panel, ¿has escuchado bien? Un panel, una plataforma donde podemos ver métricas, datos, cojonudos, interesantísimos, sobre las redes de Polkadot y Kusama. Especialmente en la red de Polkadot, porque es donde hay más datos e información. Ya estamos en la plataforma de Dolphin Sites. Y de primeras, como podéis ver, nos deja escoger entre dos opciones. Entre la Relay Chain de Polkadot y la Relay Chain de Kusama. Vamos, nuestras dos Layer 0 del alma. Nuestra Block Space de confianza. En este vídeo solo vamos a hablar sobre el panel de Polkadot, ya que en el panel de Kusama no está tan actualizado y no hay tantas opciones. En el panel de Kusama solo nos dejaría ver por ahora la parte de Leaderboard y la parte de Staking. Imagino que le irán actualizando en un futuro. Vamos a empezar hablando de la parte que quizás nos llame más la atención a algunos, que viene siendo la de Top Holders del Token DOT. Las direcciones que tienen acumulado más tokens DOT. En primer lugar tenemos a Binance.com con 58 millones de token DOT, casi 300 millones de dólares. Ya sabíamos desde un principio que seguramente los primeros puestos iban a estar ocupados por exchanges centralizados. Es lo normal en cualquier proyecto blockchain, la verdad. Ya sabemos que en este futuro idílico de tecnología Web3, pues realmente esperemos que no sea así siempre, que no haya tanto predominio de usuarios usando exchanges centralizados y sean más soberanos con sus activos digitales. Ya me entendéis. Pero fijaos quién está en el puesto número 2 representando. La tesorería de Polkadot, señores. Esto sí que es maravilloso. Esto es básicamente una DAO que tiene 45 millones de Token DOT, es decir, 227 millones de dólares. ¿Entendéis lo que es esto? Esto es poder para una DAO. Una DAO que viene siendo la DAO que gestiona el block space que ofrece Polkadot, básicamente. Aquí ya sabéis que nos liamos entre conceptos, pero es interesante. Tenemos que ir adecuándonos a esta nueva narrativa o como se le quiera decir. En el puesto número 3 tenemos otros chains, kraken. Y en el puesto número 4 y el puesto número 5, fijaos que ya tenemos a dos proyectos de parachains. Y bueno, pues son 35 millones de Token DOT, 32 millones, 178 millones. Bueno, pues carayos. Son bastantes cuartos, la verdad. En esta otra parte de la plataforma tenemos la Top Transfers en Token DOT. Esto es una tabla en tiempo real que nos va diciendo las transferencias de tokens DOT con más volumen. Por ejemplo, tenemos la última que se hizo hace 6 horas con 57.000 tokens DOT desde esta wallet a esta otra. La cual, curiosamente, pues recibió una transferencia desde el propio Binance con, bueno, pues una cantidad aproximada. Ahora vamos a una parte del panel muy interesante que es la parte de staking, donde podemos ver los rewards. Que esto viene siendo, en primer lugar, Top Staking Rewards en Token DOT. Estos son las direcciones. Tenemos de hecho a una ICO Bayer, es decir, una wallet que participó en la primera ICO de 2017 del Token DOT. Que, de hecho, si vamos al Top Holders DOT, pues seguramente lo encontremos por aquí. Mirad, en el puesto número 8 y número 9 tenemos, en el puesto número 6 también tenemos a una dirección que participó en la ICO de 2017, ¿no? Y estas direcciones, pues curiosamente, normalmente hacen staking, lógicamente, ¿no? Vamos a ver aquí, en Rewards, todos los beneficios que están recibiendo de staking. Imaginaos, es una locura. Ya sabéis que Falkout tiene un staking, pues, bastante bueno. Siempre hace bastante retorno. Y fijaos los rewards que lleva este mes solo. 10.000 Tokens DOT. El mes pasado, 300.000 Tokens DOT. Y este año, más de 2 millones en Tokens DOT. Esta cuenta, aproximadamente, fijaos, podemos ir aquí desde la propia plataforma, la haces clic y te enlaza directamente a Subscan, a su perfil en Subscan, y tiene 20 millones en Tokens DOT. Es decir, aproximadamente unos 100 millones de dólares. ¡Qué locura, eh! Fijaos con esa cantidad, los rewards que va obteniendo por parte del staking. El ranking cubre hasta el top 200, vaya. Y después, en la siguiente pestaña, tenemos en la parte de Stakes, podemos ver la gente que va haciendo staking de DOT. Por ejemplo, hace 3 horas, este usuario hizo un staking de 225.000 Tokens DOT. Lógicamente, hubo más gente haciendo staking de DOT en este intervalo de tiempo, pero esta gráfica, esta tabla, vamos, solo recoge los stakes más grandes. Después tenemos la misma gráfica, pero para los unstakes. Es decir, la gente que deja de hacer staking de Token DOT. Podemos ver, por ejemplo, aquí hace 6 horas, un usuario que dejó de hacer staking de Token DOT con 13.000 Tokens. Desvinculó 13.000 Tokens del staking, vaya. Aquí tenemos unas métricas muy interesantes, que son los usuarios activos en el ecosistema por proyecto. Por ejemplo, en la Relay Chain de Polkadot, una media de 5.358 usuarios activos. En Noddle, que es una parachain, 1.700. Astar, 1.000. Acala, 300. Paralel, 200. Acala tiene bastantes poquitos, ¿eh? Ahora mismo, parece. Bueno, es normal, imagino que será un poco por la polémica que tuvo recientemente, que poco a poco va bajando los usuarios. Aunque yo realmente sigo usando bastante sus plataformas, especialmente Karura. Aquí tenemos a Bifrost. Son muy poquitos usuarios, como podéis ver en algunos casos. Pero bueno, tampoco recoge todos los datos de todas las parachains, por lo que he podido observar. Porque, por ejemplo, no recoge los datos de Moonbeam, en este caso. En esta gráfica podemos ver los tokens DOT que están en los exchanges y también los tokens DOT que están bloqueados en las Cloud Loans. Es bastante, bastante interesante. Y podemos ver cómo va evolucionando a lo largo del tiempo, desde 2020 hasta 2023. Muy bien. No sabría explicar tampoco estos spikes de aquí. No sé muy bien a qué se deben. Ahora vamos a pasar a ver una gráfica súper interesante que es en lo relacionado a XTM. A las transferencias que se hacen entre parachains y las relay chains y las parachains. Y aquí podemos ver los DOT que se han, bueno, pues que se han transferido entre distintas cuentas soberanas en varias parachains. Fijaos. Paralel, Akala, Interlay, Moonbeam. Esto, de hecho, si vamos aquí en Subscan, os voy a mostrar ahora rápido. Fijaos en el dashboard de XTM en Subscan. Podéis ver las parachains que tienen, bueno, pues todo esto activado. Los canales que están abiertos entre ellas. Las transferencias que se han hecho. Todos los canales que se han abierto. Y, de hecho, aquí también podemos ver lo mismo, pero con USDT. Es decir, el número de tokens en USDT que hay entre parachains. Por ejemplo, aquí podemos ver que Hydra es la parachain con más USDT ahora mismo, con más liquidez de USDT. Y paralel, fijaos qué curioso, que solo tiene 74.000 tokens de USDT. Pensaba que tendría más, pero bueno. Moonbeam, Moonbeam y Hydra, Aster. Bueno, está bien. Es un poco más o menos lo esperado, vaya. Y fijaos, aquí tenemos también las últimas top transferencias entre parachains. Y entre relaychain y parachain. Por ejemplo, aquí tenemos hace tres días una transferencia entre la relaychain de Polkadot a la parachain de Bifrost, de Bifrost, con 72.800 token DOT. Es decir, unos 360.000 dólares en token DOT. De verdad, es una pasada todos los datos que nos brinda esta plataforma. Y ya si combinamos los datos que nos ofrece esta plataforma con su Fescan y otro par de herramientas que podemos encontrar, podemos, bueno, pues, hacer un estudio tremendo de todo el ecosistema. Y fijaos, ahora vamos a ver una parte muy importante, el Open Gov. Aquí vemos de primeras una gráfica súper interesante que viene siendo el crecimiento de la tesorería de Polkadot desde principios de 2020 hasta hoy. Fijaos. Y aquí fue, fijaos que fue, bueno, un crecimiento ya prácticamente uniforme, ¿no? Como quien dice. Y aquí ya empezamos a ver, bueno, pues, estas pequeñas curvas, ¿no? Cuando se aprueban algunas propuestas a la tesorería importantes. Y ahora con el Open Gov, pues, va a ser bastante importante. De hecho, seguramente estemos presenciando el valle de la tesorería y seguramente empieza a reducirse un poco. Es lo lógico, al final la tesorería hay que gastarla. Si hay iniciativas competentes, no gastar en tonterías, ya lo sabéis. Y de hecho ya se está demostrando que el Open Gov, por lo general, funciona mucho mejor que el modelo anterior con el Consejo, con el Council. Porque parece ser que, en general, en proporción, las propuestas que se hacen al Open Gov se suelen entregar más que las propuestas que se hicieron a través del Council. Más o menos, no sabría decirte ahora la tabla fija, pero van por ahí los datos, por lo que hemos estado comparando algunos. Y fijaos aquí, podemos ver un ranking con los proyectos, las direcciones que han recibido más rewards desde la tesorería. Rewards, por así decirlo, más financiación desde la tesorería. En esta tabla parece que incluye tanto las propuestas que se hicieron al Open Gov, como las que se hicieron hace varios meses al Consejo, cuando aún estaba en Polkadot. Como podéis ver, aquí hay propuestas, bueno, el último grant, hace seis meses, ocho meses, un año, etc, etc. Y fijaos, el primero, Snowbridge, con 438.000 token DOT, un referéndum. Menudo referéndum ese, bien grande. Y aquí podemos ver también ya cosas, proyectos más populares, como por ejemplo Nova, la Wallet de Nova, que, bueno, pues recibió financiación en estos tres, cuatro referéndums, con un total de 234.000 tokens DOT. De hecho, también está por aquí Parabers Talisman, dos referéndums, 262 y 223. Y, bueno, pues SubWallet también, aquí lo tenemos, con cuatro referéndums, también recibió bastante. Dekusamarian, tenemos aquí la propuesta de Dekusamarian. SubSocial, varias, bueno, Polka Assembly, nuestra maravillosa Polka Assembly, cinco referéndums. InfArch, el Anti-Scam Team. Carallo, el Anti-Scam Team, sí que recibió Rewards, el Anti-Scam Team. Carallo, es maravillosa esta lista porque podemos ver directamente proyectos que están siendo financiados por una DAO. ¿Entendéis? Hombre, también reciben muchos financiación por parte de Venture Capitals y otras entidades, pero es lo de menos. Estos son proyectos que están consiguiendo financiación directa a partir de una DAO, de la tesorería de una DAO. Es maravilloso esto, ¿no? Esto es puro Web3. Estas son las cosas que le dan sentido a esta nueva iteración de Internet que queremos denominar Web3. Aquí tenemos otra tabla muy interesante, que vienen siendo los votos de las ballenas en gobernanza. Ya sabéis que la participación de las ballenas en gobernanza ahora es muy importante, sobre todo mientras no se aumente la participación de los usuarios, ¿no? Porque al final son los que acaban teniendo más poder de decisión. De hecho, fijaos, este participante en la ICO de 2017 es bastante activo en la gobernanza, hace tres días, hace tres horas, etc. Aquí tenemos, por ejemplo, ahora el panel de Crowdloans, donde podemos, bueno, pues parece ser que no nos ofrece datos, así que no nos vamos a parar aquí. Y, por último, vamos a ver lo de las ICO. Aquí tenemos las direcciones que han participado en la ICO. En la Private Sale podemos ver la que han obtenido más tokens DOTs, 80 millones de tokens DOTs, qué locura. Doquia Capital, Web3 Foundation 4, 2, 3, etc, etc, etc. Bueno, después tenemos la Public Sale, que aquí pues ya no son tantos DOTs lo que ofrecen, ya el precio no era tan atractivo. Pero bueno, nos da otra lista con todas las direcciones, las cuales nos enlazan a Subscan también. Fijaos, esta no ha vendido absolutamente nada de tokens DOTs, sigue con sus 5.500.000 DOTs. Por cierto, muy buen número. De hecho, aumentó su posición. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, podéis dejar un like y suscribiros. En la descripción también tenéis datos sobre cómo podéis dejarme un tip, si os gustaría hacerlo. A mí me ayuda bastante. Y también acordaros que os voy a dejar enlaces directos tanto a la web de Dolphin Sites como a su perfil de Twitter, donde podréis consultar mucha más información. Y os aconsejo que lo sigáis porque es muy interesante todo lo que va publicando. No publican con demasiada frecuencia, pero publican tweets muy interesantes. Así que vamos a darle apoyo. Porque la verdad, estas plataformas son impresionantes. Y combinando esta herramienta junto con otras dos o tres, como Subscan y otras más, pues podemos hacer una auditoría, un análisis completo de todo el ecosistema de Polkadot prácticamente. Es una pasada. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!